Ay, otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar atrás Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico A quien puta te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y estés honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte A ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y estés honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y estés honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Ay, a ti te valió madre Te vi, me viste al principio Fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota No es más sencillo Que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientacita De tanto amarnos nos volvimos Dos extraños No sé quién tomó y tú mala ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo Que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el lobo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién te va a tomar Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Te veo menos de lo que quisiera Te pienso más de lo que debería Dije que ya te olvidé Pero ni yo me creo esa mentira Me pasan días mirando pa'l techo De ilusiones tuyas me diluyo Y de todo lo que puede ser yo decidí ser tuyo Dime por qué Si éramos uno para el otro ¿Cómo piensas olvidar el amor de tu vida? Pasamos horas hablando sin tener que decir nada Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada Si nos quedamos dormidos Nos teníamos en los sueños Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir Porque las odio Porque te dejaron ir Porque te dejaron ir Y así me paso por tus pensamientos Aunque sea una vez al año No dudes en abrazarme No dudes en abrazarme Que te extraño Dime por qué Si éramos uno para el otro ¿Cómo piensas olvidar el amor de tu vida? Pasamos horas hablando sin tener que decir nada Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada Si nos quedamos dormidos Si nos quedamos dormidos Nos teníamos en los sueños Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir Porque las odio Porque te dejaron ir Manos pa' que las quiero Si no te puedo dominar Échame la mano linda porque tu recuerdo a mí me va a matar Manos pa' que las quiero Si no te puedo dominar De tanto recorrerte mis manos ya tienen memoria muscular Manos pa' que las quiero Si no te puedo dominar Si no te toco me pongo loco Y una noche lo quiero no me va a alcanzar Manos pa' que las quiero Si no te puedo dominar Si mis manos tuvieran ojos no pararían de llorar Ya no me, ya no me sirven las manos Pa' que las quiero no la quiero más Soy el que le sacó canas a mamá El que siempre soñó con tenerla Y desde una edad temprana y desde una edad temprana siempre tuve esa ambición Yo soy el dolor de cabeza de las suegras De la familia soy la ovejanera De chamaco siempre di problemas y preocupación Y un grosero pero tuve educación A la escuela solo me iba por la linda del salón Hubo una que me falló Desde ahí soy un cabrón Solamente porque mami me enseñó a pedir perdón Y que me disculpen la que ofendí por salir mujeriego Desde morro me gustó el desmadre así soy No lo niego Y el que tiene derecho a juzgarme lo veo después en el cementerio Mientras tanto Cuando la vida se ha traído Me la tomo en serio No vine a ser ejemplo a seguir Yo soy como soy Mami quería un buen hombre y le salió un bad boy No me quieran cambiar yo estoy bien como estoy Les duele porque el gusto no les doy No ha llegado la que me enderece Una se va y me escriben trece Portarme bien no está en mis intereses Pico y me voy después me lo agradeces Soy bien loco y en eso tienen razón Puedo querer a muchas tengo grande el corazón Agradezco la intención pero no tengo solución Y solamente porque mami me enseñó a pedir perdón Y que me disculpen la que ofendí por salir mujeriego Desde morro me gustó el desmadre así soy No lo niego Y el que tiene derecho a juzgarme lo veo después en el cementerio Mientras tanto Cuando la vida se ha traído Me la tomo en serio No estoy llorando Su recuerdo se metió en mi ojo Pendejeando me salió su foto Estaba linda con esa sonrisa y también que ya estaba con otro No estoy llorando Vuelvo al chile si tan solo un poco Perdónenle este corazón tan roto Sé que para ella no fui nada Pero para mi les juro que era todo No tomo pa' olvidarla Sino pa' verla doble Llorar por extrañarla Se ha vuelto mi deporte Y es que con ese porte Deseaba el pasaporte Viajando por el mundo Pero no creo que le importe No tomo pa' olvidarla Ni tampoco los consejos Para dejar de amarla A qué número me quejo Yo el modo masoquista Metiéndome a su insta Mirando en sus historias Como otro güey me la quita Me estoy llorando Nomás se me salió una lagrimita No tomo pa' olvidarla Sino pa' verla doble Llorar por extrañarla Se ha vuelto mi deporte Y es que con ese porte Le sellaba el pasaporte Le sellaba el pasaporte Viajando por el mundo Pero no creo que le importe No tomo pa' olvidarla Y tampoco los consejos Para dejar de amarla A qué número me quejo Soy el modo masoquista Metiéndome a su insta Mirando sus historias Como otro güey me la quita No estoy llorando Nomás se me salió una lagrimita Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en listo Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Tanto Ya me mordí Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas No es por acá Pero aquí siempre Que pruebas Siempre vuelven A pedir más Música Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se lo daba Se va a quedar Criendo Porque yo Yo no quiero Eso le pasa Por andar Jugándole a ti Yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre Que pruebas Siempre vuelven A pedir más No es por acá No es por acá No es por acá Decirte que sería mejor para los dos Y no volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches Y no volvés Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa Acabarás No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar No me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No me buscarás No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós No te dejaré de amar No te dejaré de amar Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Te dejaré de amar Tal vez sea mejor para los dos 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós Pues morir en vida es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Alto, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable No tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Y dice Tú y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tus ganas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Todo Silente y sutil Entre cada átomo Que entre cada célula Vives tú Tú, tú, tú Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre, aunque en verdad no quiero irme Algo me frena, pero sé que no es amor Es la costumbre a todo lo que me diste Si a lo que sea es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo, ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo intento Buena suerte con tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo intento Gracias por lo malo, si acabo nada es eterno Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay, ni me debes ni te dejo, ni me debes ni te dejo Bonitas sorpresas nos da la música compadre y la vida Y estar aquí con las personas que han forjado el camino de muchos Como el mío también, gracias compadre por compartir este momento con nosotros Al contrario, Cari, gracias a ti, gracias por el espacio y por invitarnos Me da mucho gusto poder compartir esta versión contigo Esta canción que amo y cantarla con tu estilo también Dios te bendiga Gracias mi viejo No sabes cuantas veces he sentido la nostalgia De aquel aroma tan hermoso que daba tu cama El roce de tu cuerpo hermoso yendo sobre mí Creyendo que el momento mágico era mi destino Pero el momento mágico era solo por instantes Después de ver que no había amor solo éramos amantes Al ver que no era realidad, que fue tan solo un sueño Y aún sabiendo que era un sueño yo no te he olvidado Sigo extrañando tus caricias y yo te sigo amando No te importa saber que para ti ya no hay razones No me importa saber que solo eran bajas pasiones Te sigo amando 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 Una noche más mi amor Solo una más te pido Una noche más mi amor Para echarte al olvido Una noche más mi amor Contigo Una noche más mi amor Solo una más te pido Una noche más mi amor Para echarte al olvido Una noche más mi amor Contigo Una noche más mi amor Solo una más te pido Una noche más mi amor Una noche más mi amor Para echarte al olvido Una noche más mi amor Contigo Una noche más mi amor Solo una más te pido Una noche más mi amor Para echarte al olvido Una noche más mi amor Contigo Una noche más mi amor Contigo Solo una más te pido Una noche más mi amor Para echarte al olvido Una noche más mi amor Contigo Contigo No sabes como te extrañar No sabes como le pedí Al cielo que a mí me conceda Pasar otra noche con ti Mi amor Mi amor para mí es importante Mi amor para mí es importante Sentir tu cuerpo junto al mío Quiero solo una noche más Contigo Contigo ¡A ver! Ay, que me vio, que me vio Que buena roda No voy a estar bien No voy a estar extrañándote No voy a estar bien Es verdad que me mata la angustia y me quema la piel Si me queda una vida sin ti no la quiero tener Sin tu amor ya no encuentro el sentido de amar otra vez Necesito encontrarte Para que no me siga asfixiando y no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que era mí Mis canciones, mis besos, mis sueños, los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma se ha quedado contigo Oh no Oh no 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 Necesito encontrarte Para que no me sigas fixiando en no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que era mío Mis canciones, mis besos, mis sueños, los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo A mitad de mi alma Se ha quedado contigo Cuidado Recuerda las canciones que te dediqué Las cosas que te di cuando cumplíamos mes Mis ataques de celos ¿Cómo olvidarme de ellos? Tal vez se te haga raro que yo vuelva a ti Sabiendo que un romántico yo nunca fui Nos veíamos bien juntos Lo tengo que aceptar que la verdad Nos extraño Y mira que lo estoy diciendo yo Que siempre firmas en poder los dos Y ahora que no estás es fácil aceptar que muero por tu amor Extraño tu manera de mirar Extraño tu manera de mirar y el silencio en la hora de besar Extraño lo que era cuando era solo tuyo y nadie más Extraño nuestros besos Extraño todo eso El de se te agarraron que yo vuelvo a ti Sabiendo que un romántico yo nunca fui Sabiendo que un romántico yo nunca fui Nos veíamos bien juntos Lo tengo que aceptar que la verdad Nos extraño Y mira que lo estoy diciendo yo Que siempre firmas en poder los dos Y ahora que no estás es fácil aceptar que muero por tu amor Extraño tu manera de mirar y el silencio en la hora de besar Extraño lo que era cuando era solo tuyo y nadie más Extraño nuestros besos Extraño todo eso Extraño lo que fuimos Extraño lo que fuimos Nada extraño Seguro ¿Qué me podría faltar si yo te tengo a ti? ¿Qué me podría faltar si tú estás aquí? Es que me gustas toda Me gustas para siempre No creas que por un rato Me traes enamorado ¿Qué más puedo pedir si yo te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si tú me haces feliz? ¿Qué me podría faltar si tú eres mi todo? Y voy a confesarte Y voy a confesarte Que tú me traes bien loco Y si me vuelvo a enamorado Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Me gustan tus sentimientos como quieran A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? Ah, ah, ah Pero si tú y yo somos felices Si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quieran Me gustan tus sentimientos como quieran A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? Ah, ah, ah Si tú y yo somos felices Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quieran Me gustan tus sentimientos como quieran A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? Ah, ah, ah Si tú y yo somos felices 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 Arriba las tóxicas Arriba las tóxicas Bueno mi copa Karim Espero que se canse Uy, ya Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá Y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazoncito Y le pasó hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y puro grupo firme Así suena mi compa Karim León Y grábatelo Y grábatelo bien mamacita Quierva bala Nunca muere viejo Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sepa recordarme A mi mamá Y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y le pasó hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Su compa Karim León y Grupo Firme ahí nomás Pa' las cocas Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber saber si aún me quieres Quisiera saber si aún me quieres Hoy quiero volver Volver contigo vida mía y comenzar de nuevo aquel amor bonito y solo tú puedes darme la vida otra vez. Te quise olvidar, pero no pude lograrlo. Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo. Y aquí en mis sufrimientos yo te pido me perdones y a mi pobre corazón. Quisiera saber y saber si aún me quieres. Hoy quiero volver contigo vida mía y comenzar de nuevo aquel amor bonito. Solo tú puedes darme la vida otra vez. Y continuamos, compadre, para que la siga bailando machín, compadre. La boda la celebraban en la selva del Coyote, la boda la celebraban en la selva del Coyote. Estaban los guajolotes, cantando bienes y azotes. Estaban bien borrachotes cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote. Calmándoles el Coyote, calmándoles el Coyote. Hoy se casó el Huitlecochiel. Con un hurraca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa. La boda la celebraban allá por la rumorosa. Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote. Pidiéndoles un calfarro, rodado pero comprado, comprado con su dinero. Que hasta se quitó el sombrero, que hasta se quitó el sombrero. Y dijo a sus compañeros. Hoy se casó el Huitlecochiel. Con un hurraca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa. La boda la celebraban allá por la rumorosa. ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, amadiendo! Y arriba la ruta el río sonora, compadre. ¡Vámonos! Como no los invitaron, varios estaban muy buenos. Como no los invitaron, varios estaban muy buenos. Abajo en un patiecito, avión no corre caminos. Arriba en unas piedrotas, estaban unas huilotas. Estaban unas huilotas, echándose una grandota. Hoy se casó el Huitlecochiel. Con un hurraca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa. La boda la celebraban allá por la rumorosa. ¡Vámonos! 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 Y qué título te pongo, si no sé ni lo que siento. Y hoy mi corazón, ya sabes, no nos ponemos de acuerdo. Le pedí no te enamores, y ya ves, le valió puerno. Hoy palpita más que nunca, pero yo siento que muero. Sufro porque no te tengo, alguien más llegó primero. No sé qué hago aquí de tonto, mendigando amor ajeno. Bendita su perra suerte, pero más perra la mía. Que me permite tenerte, pero solo compartida. Yo te haría feliz mil vidas, y otras mil más si tú quieres. Lástima que eres prohibida, y así no más no se puede. Quisiera gritarle al mundo, que nos vemos a escondidas. Yo sé que también quisieras gritar que eres solo mía. Y tú qué título me pones, cuando hablas con tus amigas. Le dices que soy tu amante, o les dices como a mí, que soy el amor de tu vida. Yo te haría feliz mil vidas, y otras mil más si tú quieres. Lástima que seas prohibida, y así no más no se puede. Quisiera gritarle al mundo, que nos vemos a escondidas. Sé que tú también quisieras gritar que eres solo mía. Tú qué título me pones, cuando hablas con tus amigas. Les dices que soy tu amante, o les dices como a mí, que soy el amor de tu vida. Sé que me prometí tener más cuidado al escoger a quien le daba el corazón. Sé que juré medirme más, a la hora de entregar mis sentimientos de un jalón. Cuando te conocí, me olvidé de seguir. Con el plan de no clavarme, ya no puedo estar sin ti. Yo ya no quería tomar, pero te tomé la mano, como me iba a imaginar, que me acabaría soltando. Dijiste que me querías, que todo me lo darías, pero no dijiste cuándo. No quería probar alcohol, pero te probé los labios. No me pude detener, y besarte salió caro. El dolor me abrió los ojos, y yo que a ti te amaba, hasta con los ojos cerrados. Yo ya no quería tomar, pero te tomé la mano, como me iba a imaginar. No quería imaginar, que me acabaría soltando. Dijiste que me querías, que todo me lo darías, pero no dijiste cuándo. No quería probar alcohol, pero te probé los labios. No me pude detener, y besarte salió caro. El dolor me abrió los ojos, y yo que a ti te amaba, hasta con los ojos cerrados. Por su amor, has hecho cosas que jamás harías por mí. Es las mismas que de tonto hice por ti. Ya no fumas y no bebes en reunión, porque él te lo pidió. Pero si alguien puede hacer lo mismo con mi amor, entonces nadie va a romperme el corazón. Pues tú te fuiste y te largaste junto a él. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías. Me toca hacer un álbum con mis alegrías. Y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista. Si tu amor no vuelve, pateando las paredes con tanto recuerdo. Reñándome la vida con tanto silencio, porque hace mucho tiempo que ya no te tengo. Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo. Tengo herido el corazón, y me sangra la canción. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías. Me toca hacer un álbum con mis alegrías. Y todos los momentos que viví contigo, porque un maldito imbécil me robó tu sueño. Por tu amor, renuncié a mi vida por vivir mi vida. Malgaste mis sueños por vivir tus sueños. Y hoy te largas y además te das el lujo de contárselos a él. Te odiaré, si no vuelves no hay remedio. Te odiaré, aunque parezca absurdo el tiempo te amaré. Pues está claro, no puedo vivir sin ti. Y si tu amor no vuelve, el alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo. Cargando dos balijas llenas de silencio. Llorándole a un imbécil porque no te tengo. Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo. Y tengo herido el corazón. Y me sangra la luz. Ya no puedo estar sin ti. Y si tu amor no vuelve, tendré que conformarme con fotografías. Tendré que hacer un álbum con mis alegrías. Y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista. Maceta, amor, y no vuelve. Maceta. Algo bonito, dice. Y vamos a continuar con un tema del señor Juan Gabriel. Que dice más o menos, así se llama la farsante. Para todas las mujeres que andan pisteando. Y empínense lo que traigo. Oiga, yayay. Qué bonito el amor, hijo de Dios. Yayay. Que sepa cómo ruga el dión, mi alma. Yo creí que eras buena. Yo creí que eras sincera. Yo te di mi cariño. Resultaste traicionera. Tú me hiciste rebelde. Tú me hiciste tu enemigo. Tú que me traicionaste. Sin razón y sin motivo. Este orgullo que tengo no lo vas a mirar. En el suelo tirado como una basura. Yo me quito el nombre y te doy mi palabra de honor. Que de mí no te burlas. Yo te juro por todo lo que sucedió. Que te arrepentiré de este mal que me has hecho. Y sabes qué, que no descansaré hasta verte a mi piel. Y eso de lo por hecho. Y eso de lo que sucedió. Y la corona del rey mi viejo. Ya verás, traicionera, lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno a la buena, y por las malas soy muy malo No quisiste ser buena, y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo, pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho yo haré que me quieras Ya verás que hasta vas a aprender como debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar lo farcente Y voy a hacer que tú, Inca, no me pidas perdón y me implores amor delante de tu amante De mi mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez que me besaste Pa' ver tus intenciones y tomar precauciones Debí decirle al corazón que no te necesitan Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído y de haberlo sabido No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como Luis y yo Y esto es Matiz, su compa Karim León Te vi paseando con el güey que vino a reemplazarme Quisiera tener chance de poder contarle Que busque otro camino si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y estos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como Luis y yo Oh, 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 oh Sin la brújula de tus cariños me voy a perder Y con un corazón sin latidos extrañándote No voy a estar bien Es verdad que me mata la angustia y me quema la piel Y me queda una vida sin ti no la quiero tener Sin tu amor ya no encuentro el sentido de amar otra vez Necesito encontrarte Para que no me sigas fixeando y no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que ayer era mío Mis canciones, mis besos, mis sueños los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Necesito encontrarte Para que no me sigas fixeando y no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que ayer era mío Mis canciones, mis canciones, mis besos, mis sueños los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón ¿Y quién dijo que el hacha es muda, viejo? ¡Papipe! ¡Ay, ay, ay! Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Pa' no andar agüitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa' al centro y pa' adentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere Con este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé Ya me cansé Y te juro que te borraré No quieres volver No quieres volver No quieres volver Ya me cansé No quieres ver No quieres ver Que me cansé Gracias.